Gracias a todos, México se ha transformado. Para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos, creamos la División de Gendarmería que acerca la protección de la Policía Federal a los ciudadanos. Para atender emergencias en todo México, ya opera el 911. Fortalecimos la cultura de la prevención y con el Plan MX enfrentamos unidos desastres naturales como terremotos y huracanes. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Sexto Informe. Gobierno de la República. ¡Gracias!